Hola amigos de Youtube. En esta ocasión hablaremos de un tema que vi que debatían mucho en mi otro vídeo titulado los orígenes de Whis. El título de este vídeo es ¿Por qué Whis sigue a Vils y es más poderoso? Bueno en primer lugar Vils es el dios de la destrucción del séptimo universo. Su ayudante es Whis y como ayudante pensaríamos es más débil. Pero no. Whis es mucho más poderoso tanto que con un golpe noqueo a Vils. Whis es el que regula la conducta de Vils. Sin embargo Vils lo menciona como ayudante. Primeramente a mi criterio Whis y Vils son como un Jigrian. Es decir son un complemento. Para empezar conoceremos el concepto del Jigrian. El Jigrian son dos conceptos del Taoísmo que exponen la dualidad de todo lo existente en el universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. El Jigrian es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El Jigrian es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. Según esta idea cada ser, objeto o pensamiento posee un complemento del que depende para su existencia y que a su vez existe dentro de él mismo. De esto se deduce que nada existe en estado puro ni tampoco en absoluta quietud, sino en una continua transformación. Además, cualquier idea puede ser vista como su contraria si se la mira desde otro punto de vista. En este sentido, la categorización sólo lo sería por conveniencia. Estas dos fuerzas, Jigrian, serían la fase siguiente después del Tao, principio generador de todas las cosas, del cual surgen. He oído muchos comentarios como. Whis es gay. Whis es hermafrodita. Whis es medio femenino. Y en este punto quiero decir que Akira Toriyama es bien profundo en sus guiones y personajes y todos los personajes están creados por unas características específicas sobre algún punto. Es decir nada está creado por crear. Todo tiene un significado y una explicación. Si tomamos las características del Jin que son el principio femenino. Podemos deducir que las características de Whis son más femeninas que masculinas y esto no quiere decir que reduce su poder. Otra característica del Jin es la pasividad que es otra característica de Whis. Absorción. Una característica que observe cuando retrocede el tiempo tres minutos en la batalla con Frecer. Teniendo esta similitud de Whis es el Jin. Ahora estudiemos las características del Ian. Las características son. Principio masculino. El cielo. La luz. La actividad y la penetración. Bueno todas estas características las vemos reflejadas en Whis. Estudiando estas características Bigs y Whis son un Jin y Ian. Whis a pesar de sus características posee más luz blanca y esto se ve reflejado en que tiene más poder sin embargo ambos son un complemento de equilibrio para el universo. Los principios del Jin y Ian son los siguientes. El Jin y el Yang son opuestos. Todo tiene su opuesto, aunque este no es absoluto sino relativo, ya que nada es completamente Jin y completamente Yang. Por ejemplo, el invierno se opone al verano, aunque en un día de verano puede hacer frío y viceversa. El Jin y el Yang son interdependientes. No pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, el día no puede existir sin la noche. El Jin y el Yang pueden subdividirse a su vez en Jin y Yang. Todo aspecto Jin o Yang puede subdividirse a su vez en Jin y Yang indefinidamente. Por ejemplo, un objeto puede estar caliente o frío, pero a su vez lo caliente puede estar ardiente o templado y lo frío, fresco o helado. El Jin y el Yang se consumen y generan mutuamente. El Jin y el Yang forman un equilibrio dinámico. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. El desequilibrio no es sino algo circunstancial, ya que cuando uno crece en exceso fuerza al otro a concentrarse, lo que a la larga provoca una nueva transformación. Por ejemplo, el exceso de vapor en las nubes, Jin, provoca la lluvia, Yang. El Jin y el Yang pueden transformarse en sus opuestos. La noche se transforma en día, lo cálido en frío, la vida en muerte. Sin embargo, esta transformación es relativa también. Por ejemplo, la noche se transforma en día, pero a su vez coexisten en lados opuestos de la tierra. En el Jin y el Yang y el Yang y el Yang y el Yang. Siempre hay un resto de cada uno de ellos en el otro, lo que conlleva que el absoluto se transforme en su contrario. Por ejemplo, una semilla enterrada soporta el invierno y renace en primavera. Teniendo estos conceptos sobre el Jin y el Yang, Bills y Whis siempre estarán juntos ya que son un complemento. Recordemos que son dioses. Y los conceptos de dioses van más allá con comentarios superficiales sobre preferencias humanas. Quise hacer este vídeo porque me molestan los comentarios negativos hacia Whis. Comentarios procedentes de la ignorancia humana. Tenemos que ser más analíticos y saber que todo tiene una explicación más allá del razonamiento común. Bueno amigos este fue el vídeo sobre por qué Whis sigue a Bill y en resumen la respuesta es que son un complemento de equilibrio para el universo. Ninguna actúa sin el otro. Espero les haya gustado. Suscríbete si aún no estás suscrito y comenta quiero saber tus opiniones. Se despide Mundo Dragon Ball y hasta la próxima. ¡Suscríbete si aún no estás suscríbete si aún no estás suscríbete si aún no estás en la próxima.